Bien, muy bien, bueno, muy contento de estar aquí en Puerto Montt. ¿Una nueva visita a nuestro país? Una nueva, sí, no hace mucho estuve recibiendo la medalla de Salvador Allende, en manos del gobierno chileno, que me enorgulló mucho, sinceramente. También estuve trabajando con el ballet folclórico de Chile, con el Bafochi, y realmente fue extraordinario porque hay una gran cantidad de gente, mucho cariño, mucho afecto. ¿Tú tenés mucha cercanía con nuestro país? Primero a través de la música de Víctor Jara, después a través de tus visitas en tiempo de dictadura, ¿ahora esta nueva visita? Sí, siempre me he sentido muy cerca de Chile, sobre todo porque he tenido la oportunidad de comprobar la maravillosa hospitalidad que siempre me regalan. Bueno, la felicidad de haber ganado varias veces Viña del Mar con mis canciones, el de haber instalado algunos temas como sobreviviendo, coraje, todavía cantábamos, razón de vivir, que son casi considerados al igual que son considerados en la Argentina. Así que me siento muy halagado por todo eso. Víctor, ¿qué te parece el avance del proceso en la investigación de la muerte de Víctor Jara, acá en Chile, que se lo ha dado grande avance, para saber la verdad? Estuve leyendo y de verdad que a uno le ponen la piel de gallina, ¿no?, enterarse de algunas cuestiones, sobre todo pensando en el amigo, en el compañero. Definitivamente creo que eso es lo que hay que hacer, la verdad no tiene otro remedio más que eso, el de conocerla, el de saberla para que estas cosas no nos vuelvan a pasar nunca más, a quienes tenemos sueños, expectativas de libertad, de independencia. ¿Qué te parece el avance de dejar el fantasma de las dictaduras militares en América Latina? Parece que hay como un nuevo despertar de los jóvenes, de las juventudes, en varios países de América Latina, para lanzar la voz de la esperanza, parece. Me parece extraordinario, esto es lo que ha soñado nuestra generación, definitivamente creo que hemos peleado para eso. Ojalá que los jóvenes no abandonen esa aposta y sigan profundizando el sistema democrático de cada uno de nuestros países. En esas libertades creo que se basa concretamente el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. ¿Cuéntanos un poco de tus nuevas producciones musicales, está a punto de sacar algún material nuevo? Acaba de salir uno, quizás esta noche me anime y cante alguna de esas canciones, se llama Ciudadanos, lo acabo de presentar apenas hace un sábado atrás en el Teatro ND Ateneo en Buenos Aires, con dos funciones a lleno completo. Bueno, ojalá que alguna de esas canciones que presente esta noche, mucha parte de las que ya conocen en Chile, sean del agrado de la gente que vaya al festival. ¿Qué te parece la nueva generación de músicos que están saliendo en Argentina, en Chile, que están retomando también muchas de sus músicas? Siempre me parece bien. Yo creo que la música va a crecer si hay nuevos músicos, si hay nuevas propuestas. Lo único que yo siempre le digo a los chicos cuando me preguntan, creo que lo tienen que tomar profesionalmente, es decir, que uno tiene que ser muy serio con la carrera, que no se puede pensar solo en tener éxito. Uno tiene que pensar concretamente en qué cosas decir, desde dónde decirlas, y en la medida de lo posible, bueno, que tengan coincidencia con el pensamiento popular.